los titanes los titanes los titanes los titanes los titanes bueno son ángel con que te identifica más con ángel o con un demonio ángelita la de hecho un fan de dios gran pan de dios niña no está hablando de esas cosas no que nos pongan la intro hace 17 años yo soy mala somos bien turuletos nos vamos a equivocar pero esta padre Blue Angel yo llevo el nombre en inglés así que ustedes ponen español en inglés con que equipo le va usted a este equipo le va a este le va pero allá van buenos también miren el color que anda miren el color que anda miren el color que anda no ya esto ya es traición no 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 esto ya es traición no pero anda más azul que rota no pero anda más azul que rota no ella va con unos pincos ¿verdad? en un rato que Juliana aguanta pum le ayuda y le va luego en el segundo va porque yo me la encuentro y el tercero lo agarro a mi barba yo es que le puedo ayudar no para nada si es una pesa si es una pesa no para nada si es una pesa por eso que son cinco si por eso te digo o sea mientras no recojamos el tercero aguanta y yo me aguanto el otro y los demás que rolen si es una pesa creo que lo aguanto un buen trabajo vaya vaya mira mi estrategia mi estrategia es como grupo llevarme a la picha y ustedes van con los sacos con los sacos yo los espero cabal en el último saco no me importa que lleguen unos primeros tiene que dar el equipo tenemos que esperar y los ya por ejemplo y los y de ahí nos van todos ya los que vayan atrás ayuden a subir al otro saco los que vayan a subir para que no les cueste ajá eso también hay que ayudarle a subir lo más rápido así que vayan a seguir hasta donde van a ir a la vuelta de los dos kilómetros de aquí a la sede luego es la misma vuelta que dábamos así que así que pagámonos las pilas por qué metidos dos igual que usted pierdes mucho tan así te tiene tan así te tiene yo voy a pintar una ceja de celeste que no vaya a caer ningún golpe que no vaya a caer el agua pulmón un ataque de ansiedad bendita estos demonios vaya chicos tiempo de una oración para que le pidan adiós que no haya ningún lesionado que todo salga normal que no pase nada que no caiga nadie que no necesitemos asistencia de nada y el dos que solo venga a pasear amén 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 equipo por favor vamos a la repartición es que se es el pamado que es ahí en la mesa esta en la mochila ok equipos vamos a la repartición de sus camisas así que capitán esté por ahí pendiente a un lado codaje chicle codaje mexicana servir para algo ay no mujer espere espere lo vamos a hacer ordenadamente mira vos andaste la fila atrás hijo primero la mujer no papá espere 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 ordenadamente espere todavía no ordenadamente ordenadamente ordenada todavía no espere espere ordenadamente espere espere jenny ayuda vos aquí porfa y la contando la que van dando vos y la contando y que va dando las tallas mexicana voy la contando y antes que la vaya dando las tallas ok vamos a empezar con la chica y luego con los caballeros vaya ahora si ya puede empezar que ya se te queda vos son grandes son grandes que son grandes te va a quedar muy flojota como la camisa que una últimamente se fueron y no te decidiste no me queda espere si que pasen todas después las camisas pues como el show y a ese y ese está grande está hija xl por favor paulio que no 17 por aquí ya tenía el capitán pero tendría que haber sido 16 no 17 con la y lo tenía que haber sido ah vaya ay que bien pero mira ve trata de hacer una el molde primero para que quede bien en una hoja en una hoja de papel bonzo voy a cortar la flechita la pones y ya vaya niña que más vos como el diablo en el celeste por el celeste a que equipo le va a visitar xs a quien le va xs xs porque la máquina agarrando la más carguela de agua papá si no me sirve tiene que estar cargada ya no tiene agua ya podemos tomar polvito ahorita si ahorita si ya es que tiene que ya vamos a empezar y tiene que ser el efecto antes que nos vayamos miren aquellos dos miren aquellos dos ya se empiezan a traicionar no ahorita no 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 se puede tener camisa que no sea los equipos no se puede porque van a confundir no se puede vaya a traer una camisa de color a su casa o pintes el pelo ajá de rosado ajá viejo chéle te traga aquí ya te quedaron una poquita la ruta decirle que no todavía no pero ahorita vaya ok vamos a dar inicio vamos a explicar el primer juego fotos por equipos ahí está para las fotos centrense bichos centrense bien bichos vos catalán vos bichas se faltaba la negra vamos 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 falta uno salta uno ¿de qué lado ponen de chuleta? falta ah no falta uno iba a decir yo y la abuela no a mi abuela viene con la camisa equivocada el boy hay que pagarle ahora o vos lo vas a depositar o como o ya le pagaste vos dicho el frente ¿viste el frente? ah serio los hombres por eso pero después le vas a pagar y después te doy yo el dinero no voy a tener ah pues me acordaba más ratito quiero ver de ella ya pero de aquí no tengo dinero se miran con camisa verde se miran tenebrosas se miran tenebrosas ustedes se miran tenebrosas ustedes por la cara que ya no le pueden conseguir una licra negra a la estela dicho un chorro ahí para ah porfa le voy a ir a traer una a la casa ah vaya una calzoneta negra para mexicano yo voy a traer una dos ok ahí quédate en ritmo que están de escuadar están vital frate bicho miren el pajarito ya vi el equipo perdedor yo ahora una de lucha ya vi cual va a ser el equipo perdedor ya vi cual va a ser el equipo perdedor uno de estos dos va a ser el perdedor si está entre uno y ustedes dos ok vaya entonces prepárense y si ven al baño chicas o chicos vayan en este momento porque al regresar ya vamos al primer juego vamos al regresar vamos al regresar